Un hombre y una mujer, un grandadero mundo, un solo momento, un hombre para toda la vida y se enamoró de algo que Dios pidió, para que no estuviera solo en la tierra. Así que si es tal, aquí en el lugar de la sesión, te dijalá a la tierra y a la tierra. Amor, a que cada vez más, te cuidan a la familia, ¿me entiendes? ¡Déjame! ¡Vamos! Yo sé, tú eres mi bendición, una de los cielos para todos. Un hombre y una mujer, un hombre y una de los cielos, mi corazón, el bien congelado de mi corazón. Un hombre y una mujer como hoy, yo me enamoré, sola vez de hacer una risa abierta, de acuerdo de aquel momento en que te conocí, pero desde ese momento aburrimos. Y desde entonces, tu reaura de esta luna, no me interesa. Un hombre y una mujer, un hombre y una de los cielos, mi corazón, el bien congelado de mi corazón. Un hombre y una mujer, un hombre y una de los cielos, mi corazón, el bien congelado de mi corazón. Un hombre y una mujer, un hombre y una de los cielos, mi corazón, el bien congelado de mi corazón. Un hombre y una mujer, un hombre y una de los cielos, mi corazón, el bien congelado de mi corazón. Un hombre y una mujer, un hombre y una de los cielos, mi corazón, el bien congelado de mi corazón. Un hombre y una mujer, un hombre y una de los cielos, mi corazón, el bien congelado de mi corazón. Un hombre y una mujer, un hombre y una de los cielos, mi corazón, el bien congelado de mi corazón. Un hombre y una mujer, un hombre y una de los cielos, mi corazón, el bien congelado de mi corazón. Un hombre y una mujer, un hombre y una mujer, un hombre y una mujer, un hombre y una mujer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.